buenas tardes y bienvenidos a mi canal de vídeos las pequeñas maravillas de alma hoy es viernes 6 de enero de 2023 y esta es la segunda parte de mi desfile de costuras que me gusta hacer dos veces al año así que los invito a ver la primera parte si no la han visto ya que las costuras las estoy mostrando en orden cronológico de cuando las empecé sin nada más y sin nada menos hablemos sobre el punto de cruz la siguiente costura que les voy a mostrar es una que no tengo yo la portada ya que fue una segunda costura que salió en partes es una serie misteriosa pero pues fue bastante popular esa es la 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 serie misteriosa de el sampler misterioso de linen en tres del año 2020 que se llamaba friends and family desde la pasada que se los mostré en el último fin en el último desfile de costuras no ha habido ningún cambio sigo están creo que terminé en dos partes de las 12 que hay pero seguir bordando en estas y si me gusta mucho la tela que escogí es una de una señora creo que creo que vive aquí en bueno creo que es de canadá de hecho se llama hand-eye by rolanda pues así se ve todo el trozo completo que me gustó mucho y me gustó la idea de hacerlo así más o menos de un tono con unos cuantos acentos dije cada parte quiero que tenga un acento entonces la mariposa fue el acento de la primera parte y las florecitas rosas fueron el acento de la segunda ahí está la comenzó a pesar de que el sal salió el primero de enero no lo comencé hasta el 3 de septiembre del 2020 quería asegurarme que si me va a gustar el diseño antes de comenzar y la siguiente costura que voy a mostrar es una de hard string sampler y la diseñadora es beth twist y se llama con series de delicia que esto también tiene una hermana que también tengo el patrón pero esta la comencé el 10 de septiembre del 2020 y estoy usando la hilaza normal de dmc hay una versión que puede usar uno hilos teñidos pero salió un poquito más caro y con esta no le he agregado no le he agregado muchas puntadas de la vez pasada que se los mostré si es más creo que no le he agregado nada porque esto es lo que llevo igual tengo la hilaza insertada para para empezar las florecitas pero esto es lo que llevo hasta hoy en día estoy usando una edad 18 tenida el color se llama vintage country mocha es bastante popular el color también pero si es el la tela es bastante grande el diseño en sí estaba bastante grandecito espero que este año le agregue el mínimo las quintas puntadas que me propuse agregarle todas mis costuras y luego la siguiente costura es una que les voy a enseñar en la tablet porque no tengo el diseño impreso a ver si se deja este diseño es uno de los diseños más grandes que tengo entre manos se llama a stitch in time y la artista es amy stewart vamos y así se ve el diseño completo ahí estamos esta la comencé el 14 de octubre del 2020 y estoy usando la tela 25 de easy easy grid el que es un Lugano y desde la vez pasada que se las mostré en el último desfile de costuras no ha cambiado nada todavía sigo en el mismo lugar creo que si va no va así va si va así decidí empezar con la sección de invierno esta es la sección de abajo de todos modos es el rincón pero pues esto es lo que es lo que llevo hasta hoy en día llevo tres mil trescientos ochenta y cuatro puntadas como mencioné espero poder agregarle 500 puntadas a esto también la siguiente costura es la que va a ser una de las costuras en las que se me voy a tratar de enfocar más este año igual es de la misma artista para la casa de diseño de heaven and earth designs esta versión es la versión super size max color de el paraíso de el lector así se ve el diseño terminado esta la terminé la terminé la empecé una semana después el 20 de octubre de 2020 igual estoy usando el easy clip de 25 empecé en el rincón de aquí donde están los escalones tengo estos libros terminados y empecé con la alfombra y ya voy a llegar con este gatito pero sí está bastante grande la costura ahí es donde lo ven algo se me cayó ahí a ver luego veo qué fue lo que pasó aquí estamos digo toda la tela toda la santa tela pero bueno esto es lo que llevo hasta hoy en día llevo diez mil puntadas diez mil doscientas quince puntadas desde la vez pasada que se las mostré le agregué 900 puntadas que pues todo eso fue este mes de enero estos últimos seis días para esta le quiero agregar mínimo 500 puntadas al mes entonces ya con las 900 ya cumplí bastante para el mes de enero ya la guardaré para seguir para seguir bordando en otras posturas y en febrero bordaré otras 500 y en febrero bordaré otras 500 ya se mire poco a poco la siguiente costura que les voy a mostrar pues no tengo según yo ya no tengo el diseño completo esta costura es otra costura que de las que me voy a deshacer en el vídeo anterior hablé sobre mi costura de las flores del alfabeto que también ya decidí no seguir con esa costura esta es caroma maquillero de daniel kordek para la casa de diseños de tito en krafts que así se quedó así se quedó la costura apenas llevó creo que dos trescientas puntadas si es que eso y pues me no es que me vaya aburrido pero pues sepa como que ya no me inspiraba tanto y pues bueno pues desde si la empecé la empecé el 21 de octubre del 2020 y desde entonces esto era todo lo que tenía pues para mí que quiere decir que no me apetece tanto ya entonces decidí cambiarla y verán próximamente te la voy a dejar al lado la siguiente costura que tengo que mostrarles también las voy a enseñar aquí en el pattern keeper esta costura la encontré en Etsy de la 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 tintita de Etsy se llama Zana cross stitch de donde saqué las villanas de Disney y este es el diseño de Cenicienta esta costura la comencé el 22 de octubre de 2020 y me estoy usando también el Easy Greek de 25 me había comprado un trozo de tela bastante grande me me alcanzó para bastantes costuras pero ahí donde lo ven creo que ellas si no le agregaron más puntadas de la vez pasada que se las mostré todavía llevo 3241 puntadas que apenas es ¿no? el bordecito así de abajo de la costura me espero que eso cambie la siguiente costura también de ahora en adelante va a haber varias varias que las voy a tener que enseñar aquí en el en el pattern keeper esta es un diseño de un bordador que también está en floss tube se llama Park Hopper Bart y él tiene muchos diseños inspirados por Disney ya que a él también como como verán por su nombre a él le gusta mucho también el Disneyland y los parques de Disney a ver si les puedo enseñar la portada que no me está funcionando aquí en el pattern keeper pero bueno les puedo mínimo les puedo enseñar lo que llevo que va así la cuestión igual la tela fue lo que me restó del concilio de Lilis es el vintage country mocha de 18 el AIDA pero no la corté o sea no la no la corté a la medida de esta costura entonces parece larga pero no es tan grande la costura pero en fin eso es lo que llevo esto hoy en día seguí un poquito con las flores desde la vez pasada que se las mostré pero honestamente no he avanzado tanto que digamos pero si esa es una de las costuras que si quiero terminar este año lo ideal fuera terminarlo antes de Halloween para que la tenga porque el diseño así se llama tomb swing tomb está inspirado por la casa embrujada de Disneyland por eso lo quiero terminar antes de la siguiente costura que les quiero enseñar es un diseño de heaven and earth designs que comencé el 27 de octubre de 2020 este diseño este diseño sirve el pattern keeper este diseño se llama mini sun and stars les puedo enseñar la portada ese es el personaje de Kyle Drogo de la serie de game of thrones la artista se llama Katerina Koychiotis y igual con esta costura también estoy usando el easy guide easy guide 25 con esta igual todavía no he avanzado mucho sigo en 783 puntadas esta la comencé el 27 de octubre no se si lo mencioné pero si con esta si quiero quiero seguir ya que me gustó me gustó mucho cuando cuando vi que salió ese ese diseño porque hay una versión grande y dije pues me gusta el actor pero no sé si para tanto así que mínimo con esta pues podía podría bordar un poquito menos y todavía disfrutarlo la siguiente costura que estoy buscando estoy tratando de buscar aquí la comencé el 31 de octubre se llama Nevermore está inspirado por el el poema de Edgar Allan Poe y esta es la portada la clase de diseños es Lila Studio que igual también la comencé un poco después de la de Tomb Sweet Tomb esta la comencé el 31 de octubre y esta estoy bordándola en una en una en un trozo de tela que se llama Morning Big Mist de 16 y estoy usando hilos tenidos también todos por Forbidden Fiber Company que de hecho fue un regalo conozco yo la dueña y estábamos platicando sobre el diseño le estaba mencionando que me gusta mucho y ya tenía yo el patrón comprado nada más necesitaba comprar los materiales y ella me regaló todo me regaló la tela y la hilaza y ahora creo que ya puedes puede uno encontrar eso porque esto fue hace bastantito fue hace 3, 2 años ahora ya vende ella los kits preparados así que si les gusta si les gusta esta tela si les gusta el diseño pueden comprar comprarlo en su página pero no veo cambio desde la vez pasada que se las mostré todavía estoy atorada ahí en la en la rejita pero si quiero bordar en ella mínimo en época de Halloween y la siguiente costura que les quiero mostrar es una que comencé el 6 de noviembre de 2020 yo le digo el árbol de verano porque sé que ya existen otros 3 yo tengo el de primavera que es el rosita y otra bordadora que vive aquí en California tiene uno azul que invento que es el de invierno pero esta la comencé en un AIDA 14 el kit vino con tela tela 11 y pues se me hizo demasiado grande son los dos kits de China que tienen la imagen pintada y tiene que bordar uno así que no me apetecía mucho entonces la empecé yo en un AIDA 14 eso es lo que llevo hasta hoy en día no es mucho creo que no he bordado nada desde la vez pasada que se los mostré pero pues aquí está la siguiente costura que les quiero mostrar es una que comencé el 7 de noviembre el 2020 esta ha sido una costura que estaba buscando me gustaba mucho el diseño y de puro chiripón me la encontré este se llama English Garden Sampler de Teresa Wenzler y estoy usando todos los materiales que vinieron en el kit estoy usando la tela y las silasas que vinieron las silasas es el DMC de todos modos la tela es un Lugana de 25 pero pues sigo con las mismas 4 letras que les mostré la vez pasada nada muy emocionante pero si quiero mínimo terminar el alfabeto este año el resto del abecedario ahí porque si me gusta mucho el diseño y luego la siguiente costura que también son las costuras que quiero terminar este año y esto también se las tengo que enseñar aquí en el Pattern Keeper esta es uno uno de los diseños de Mandarings Designs que es la misma que diseño mi costura de Bilbo no sé si se recuerdan de Bilbo diseño un patrón para el principito que me gustó mucho esta la comencé el 7 de Noviembre del 2020 y regresé a mi Aiva 18 es lo que llevo hasta hoy en día no he bordado no le agregado nada desde la vez pasada que se los mostré aquí voy todavía pero esta va a ser una de las costuras que quiero terminar este año ya que todo el fondo está bordado a medio punto no tengo excusas no tengo ninguna excusa debí haber terminado este diseño hace bastante rato pero bueno esta una y luego otro diseño que empecé de los de ella es uno de Iron Man de los personajes de Marvel y este lo comencé el 8 de Noviembre creo 8 de Noviembre del 2020 que con esta si logré bordar un poquito a los últimos días de Diciembre creo que le agregue 400 puntadas pero pues esto es lo que llevo hasta hoy en día de acuerdo a Pattern Keeper llevo 18.39% hecho así que espero seguir agregándole mínimo otras 500 puntadas en esta en esta costura primero me quiero enfocar en la de en la de Principito y luego una vez que termine esa voy a seguirle con esta y vale a edad 18 blanca la siguiente costura que comencé es una que comencé junto con una compañera borradora que vive en Australia que me regaló el patrón y la tela también esta se llama Tea and Books y la artista es Bridget Ashwood esa es la portada del PDF esta la comenzamos el 15 de Noviembre del 2020 y ella me regaló el Easy Guide AIDA de 18 que es la misma tela que estoy usando para la la joven de la playa Mini One que pues esta enorme pero bueno eso es lo que llevo hasta hoy en día no le he agregado muchos de la vez pasada que se las mostré sigo en 4552 puntadas lo que si voy a hacer es voy a cambiar unos cuantos colores ya que ella usa unos colores muy claros para las sombras que no me gustaron entonces los los cambié por unos colores más oscuros pero pues si esto es lo que llevamos como mencioné mínimo quiero agregarle 500 puntadas con el resto de mis con el resto de mis costuras y luego la siguiente costura comencé que esta la comencé ya se me perdió el 15 de Noviembre 2020 no sé si se acuerdan que participé en un año no empezar nada nuevo entonces todo el casi casi todo el 2021 no empecé nada hasta el 15 de Diciembre se acabó el reto nos dieron dos semanas libres para luego si queríamos volver a empezar de nuevo entonces tomé la oportunidad para comenzar una costura nueva y esa es de un diseño de Etsy que la atendiste de Etsy se llama Be Cute Today y esta es la imagen es de un personaje que se llama Chopper de un anime el anime de One Piece que vemos mi novio y yo y esta la comencé el 26 de Diciembre de 2021 acaba de cumplir años y eso es lo que llevo hasta el día de hoy no lo he agregado mucho que digamos desde la vez pasada que se los mostré que no me acuerdo si ya había terminado el color café de aquí pero sé que terminé de delinear su sombrero obviamente le seguí casi casi ya terminó el azul del sombrero y hice más del delineado de aquí al lado honestamente no sé exactamente cuántas puntadas le he metido ya que comparan aquí pero a veces me funciona y a veces no entonces lo borré pero sé que mínimo en estas últimas dos semanas le agrego 400 puntadas es más creo que fueron más o menos 600 considerando el delineado de aquí así que seguiré con esta esta es la que me llevo a trabajar porque es fácil nomás tengo que rellenar ahí el color y estoy usando un AIDA 18 la siguiente costura que les quiero mostrar es un AIDA que comencé el día siguiente el 27 de enero el 27 de diciembre de 2021 esta se llama Let's go for a swim y pues no les quiero enseñar el patrón el artista se llama Jeremiah Kettner es para la casa de diseños de Heaven and Earth Designs y con esta estoy usando también un Easy Grid de 25 y esta todavía se quedó es el Easy Guide, no el Lugana esta todavía tiene 300 y tantas puntadas sí, 300 puntadas no lo he agregado mucho pero pues igual como fue una de las últimas costuras que he comenzado pues como que no me urge tanto bordar en esta en específico la siguiente costura fue la costura que comencé para el año nuevo en 2022 esta se llama Medusa de Christopher Lovell bueno, la casa de diseños es Unconventional Cross Stitch y el artista es Christopher Lovell y esta también estoy usando un Easy Grid de 25 antes tenía 1300 puntadas en esta costura le acabo de agregar unas 500 porque es lo que me propuse dije pues bueno, pues ahora como cumpleaños el primero de enero le voy a agregar unas puntadas y logré hacer las 500 que me había propuesto mayoría fueron en esa sección de aquí así que espero seguir con esta ya que a mí me gustó mucho el diseño luego la siguiente que comencé bueno, que tengo disponible porque después de eso empecé un parque que ya regalé fueron las costuras que empecé, terminé y las regalé la siguiente costura que les puedo mostrar es una que comencé el primero de junio del 2022 este es mi kit de Cenicienta que está inspirado por el arte de Thomas Kincaid la compañía que hizo el patrón se llama MCG Textiles que hace rato que ya no existe por eso es que estos kits ya se están haciendo muy escasos y muy caros pero esto me lo regaló una amiga bordadora que vive en Australia que pues ahí lo tenía arrombado y decidió que no lo iba a bordar entonces me lo ofreció y esto es lo que llevo hasta hoy en día honestamente no sé creo que no lo he agregado a más puntadas desde la vez pasada que se los mostré la comencé y le agregué unas 500 más o menos y luego ya dije bueno pues lo voy a bordar y a ver cuándo lo puedo volver a bordar en ella perdón por la breve interrupción lo último que quería mencionar sobre la costura de Cenicienta es que él está bordando en un Evenweave de 36 estos kits normalmente vienen con un Aida y pues ya basada en mi experiencia porque he bordado dos de estas costuras creo que bordé una de Pinocho y una de Peter Pan y tienen muchas muchos detallitos muchas puntadas que son media puntada o de un cuarto lo que sea y se batalla mucho con el Aida se batalla mucho hacer ese tipo de puntadas entonces decidí comprar un Evenweave de 36 para reemplazar el Aida 18 la siguiente costura que ya casi terminamos digo ya casi terminamos la siguiente costura que les quiero mostrar es una que empecé este año para el cumpleaños enseñándoles todo el patrón que tal esta la comencé el 15 de el 15 de julio del 2022 se llama Illustrated Manuscript y la diseñadora es Barbara Ann Richter esta la comencé para el cumpleaños de una amiga borradora que cumpleaños ese día que pues ya me han hablado ya he hablado sobre ella he empezado varias costuras junto con ella en su cumpleaños y eso es lo que llevo hasta hoy en día creo que llevo más o menos 800 si no es que ya 1000 puntadas en ella decidí empezar igual Laurel decidió empezar en el borde o sea todo lo que es el estas hojitas y luego se fue brincando trató de brincarse para acá no creo que lo hizo aquí abajo algo así al fin de cuentas batalló mucho porque era mucho contar luego tuvo que tuvo que bajarse hasta acá abajo y ahorita creo que está bordando estas ardillitas que se ven aquí jugando yo decidí empezar en el centro dije no quiero andar batallando con contar puntadas contar espacios y voy a empezar en el centro y esta costura la estoy haciendo en un creo que se me cayó la etiqueta pero que bueno que lo escribí le estoy haciendo en un de 32 creo entonces ahí estamos esta tiene una pareja que igual también la voy a hacer en la misma tela entonces compré dos de la misma para poder empezarlas y esta pues espero este año mínimo terminar la imagen del centro ya el resto del borde y todo pues a ver cuándo lo cuando lo hago la siguiente costura que comencé la bueno la siguiente costura que tengo que mostrarles porque igual también costuras regaladas es otra mirabilia que comencé junto con una compañera abordadora que se llama Sara de Sara's el canal se llama Our Stitching Kingdom este es Persephone de Mirabilia la artista es Nora Corbett y la comenzamos el 27 de octubre del 2022 esta la estoy haciendo en una tela tenida por por una compañera abordadora la compañía se llama Dreamable Creations y es un Evenwave de 32 que se llama Whisper y no sé cómo va el asunto aquí creo que así va ok apenas voy empezando la costura le agregue 100 puntaditas es todo lo que llevo ahí si quiero obviamente pues si quiero agregarle más puntadas era pues ya era época de exámenes finales y cosas así en la escuela entonces o sea si quería cumplir porque ya lo habíamos planeado por bastante tiempo entonces dije pues bueno pues le voy a agregar unas 100 puntaditas pero luego ya necesito regresar a los estudios que es esto también con esta costura vamos a hacer algo diferente le vamos a cambiar los colores al vestido por eso también escogí el color de la tela que escogí porque le vamos a cambiar los tonos son unos tonos morados y colores lilas igual también yo para el borde aquí lo voy a cambiar a negro, negro y grises entonces ahí a ver como nos queda y luego la siguiente costura igual también ya no más me quedan un par más o menos empecé otra bueno esta es vela filipina esta se llama reina paz y la comencé el 25 de noviembre del 2022 ya que muchos comenzamos un diseño de vela filipina en honor al cumpleaños de una amiga bordeadora que está en el mismo grupo de nosotros y esta ya tenía todas las hilazas listas nomás necesitaba comprar una tela diferente a la que tenía antes porque la tela que venía con el kit que compré que honestamente no sé si es legítimo la tela era un AIDA 18 y pues volviéndolo en las puntadas más chiquitas pues esa se batalla bastante con un AIDA y luego aparte los avalorios iban a estar demás yo digo que no iban a poder caber iba a estar muy apretadito ahí el asunto entonces compré este este lino que se llama es un color jade de 30 y 32 y eso es lo que llevo creo que llevo más o menos 900 puntadas en esta también casi las 1000 en esta sí me puse a ver me puse a ver tele y de repente la había agregado bastante y luego la siguiente costura que comencé esto también se las voy a enseñar aquí en el pattern keeper esta costura se la voy a hacer a mi hermana menor ya que le estoy haciendo una costura a mi cuata dije pues a mi hermanita también le tengo que hacer algo y ella escogió ella escogió ella escogió este diseño a ver si pues no se va a lucir muy bien que digamos pero es una imagen de Amsterdam la artista se llama se llama maria puladin steva y la diseñadora que hizo el patrón de punto de cruz se llama Zlata Quillaelva y así se llama la tiendita se llama Zlata cross stitch esta la comencé el 19 de diciembre de 2022 y es un set de cuatro ciudades viene de Amsterdam, viene de la ciudad de París y ya no me acuerdo cuáles más pero igual también compré cuatro trozos de la misma tela para poder bordarlas todas iguales y así va creo que las como va no si según yo es así según yo es así que es un un Lugana color blanco del 28 y eso es lo que llevo llevo 400 puntadas hechas si sirve con el patrón que pues como les logre mostrar la imagen sirve con patrón keeper creo que lo único que no voy a poder hacer por medio de patrón keeper es el delineado después de lo de menos y por último la última costura que he comenzado hasta hoy en día es uno que comencé el 2 de enero ahorita el 2023 que este diseño es otro diseño de titan krafts y daniel kordek este es la bruja escarlata que pues si vieron las películas de marvel de ahí viene el personaje que me gustó mucho y esta costura esta costura la estoy haciendo en la tela que me que que era de de carlo maquillado aquí están los 300 puntadas de carlo maquillado aunque pues voy a sacarlos las voy a hacer eventualmente pero es lo que comencé lo que comencé de la costura ya llevo 600 puntadas con esta costura y pues si me gusta mucho me gusta mucho más el diseño este que es de carlo maquillado espero poder agregarle más todavía y ya ya fue todo por el día de hoy ahm logré terminar 7 costuras este año como mencioné pues no les pude enseñar muchas de ellas porque fueron regalos hasta hoy en día creo que tengo 45 costuras entre manos ya contando las que las costuras con las que me deshice ahm este año espero terminar mínimo 3 o 4 más y voy a procurar no empezar tantas para enfocarme más en en las que ya tengo ahm pero pues si ya gracias por acompañarme de nuevo en estos desfiles espero que les haya gustado voy a procurar poner toda la información que tengo disponible en las costuras unas de ellas ya no están disponibles en Etsy ahm pero las que sí voy a poner la tinta de Etsy ahm para para diseños como los de Heaven Earth Designs y los de Tilton Crafts no me da el espacio de poner los vínculos individuales para las para las costuras pero pues por eso también procuro decirles el nombre del artista el nombre del diseño para que puedan si les interesa ir a la a la página y buscarlos pero pues sí como siempre si tienen cualquier otra pregunta me pueden dejar un comentario les deseo una semana productiva un fin de semana agradable y que siempre encuentren el momento de hacer lo que les traiga alegría hasta la próxima chao 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 chao